Sí, ha sido un proceso largo porque me puse... Hemos tardado cinco años, yo creo, igual casi seis, en publicar Gema, después de También esto pasará. Claro, pasé muchísimo tiempo con También esto pasará, pasé como casi dos años haciendo promoción aquí y también fuera. Y después, explico esto porque es lo que primero que me preguntan, ¿por qué has tardado tanto? Pues, por un lado, porque estaba trabajando, estaba en estos dos años de promoción. Después necesité un año para aterrizar. Para mí es muy difícil, yo creo que lo intenté, pero es imposible escribir desde cuando estás montado en una ola de promoción, de gente que te pregunta, de gente que te hace mucho caso, de éxito. Lo intenté y me resultaba imposible volver a lo que decían ellos de la voz. La voz no es una cosa que tengas y que ya la tengas para siempre. La voz de un escritor es como la voz de un cantante de ópera. Es muy fácil de perder, al menos para mí. Y tuve, pues, necesité al menos un año después de toda la locura de También esto pasará para aterrizar un poco en mi mundo, en mi mundo y para intentar reencontrar mi voz. Y después los restantes tres años han sido, sí, de escribir, ha habido versiones, ha habido cuatro versiones de escrituras y hasta llegar a, había unas versiones más largas, he ido acortando, acortando, hasta llegar, pues, lo que me parecía, pues, lo que se acercaba más, lo que dicen todos los escritores, lo que se acercaba más a intentar, pues, contar la historia que quería contar, lo mejor que, lo mejor que he podido. Y, ¿qué más? Pues, sí, es una historia de amistad, o sea, en el fondo es una historia de amor, es un, es auto, ya sé que está muy denigrado este término ahora. Todos los escritores dicen que no, que no, que ellos no hacen autoficción, como si hacer autoficción fuese ahora algo terrible. Pues, sí, yo creo que esto es un libro de autoficción, creo que quizá hay más ficción de lo que la gente quiere creer, porque también me he encontrado que a los lectores les gusta mucho pensar que todo lo que cuento es verdadero y me ha pasado y me, ya sé, empieza a acercar gente preguntándome quién es el actor y contesto que es Brad Pitt, así no me preguntan nada, no me preguntan nada más. Pero hay una parte, pues sí, la autoficción, la parte troncal de la historia, que es la pérdida de gema cuando las dos teníamos 15 años por leucemia, eso lo dejé, intenté, pues sí, dejarlo en la mínima expresión, pero totalmente como lo viví yo, como yo lo recuerdo. Y después, pues, como en todos los libros de autoficción y como en todos los libros, creo yo, incluso cuando son simplemente de ficción, pues se monta un diálogo entre lo que es muy personal y lo que es, pues, que te han contado, que has vivido, o simplemente que te funciona mejor para montar una novela que no es un diario, que no es una cosa que te pones a escribir de cualquier manera en un bar o al menos, no yo. Y también para retomar, pues, lo que decía Silvia, que es esta aparente sencillez y ligereza, también me preguntaban estos días algún periodista, no, es que parece que te sale muy fácil, que es muy natural, pues no, la verdad es que me cuesta muchísimo, me acabo días llorando delante del ordenador, repito y repito y repito las veces que haga falta y para llegar a esta supuesta ligereza o sencillez o no enrollarme demasiado, pues es un trabajo de escritura muy complicado, tan complicado como el de buscar una voz que realmente, pues, sea conductora de una historia, que no te engañes, es, es, en la autoficción es mucho más difícil engañarse a uno mismo, porque ser honesto con los demás, o sea, ver las cosas negativas de los demás es mucho más fácil de alguna forma, ver las nuestras es un poco más complicado. Entonces, por un lado, es una historia que tienes cerca, con lo cual puede parecer que es más sencilla de explicar, pero por otro lado, hay que poner un foco muy potente encima de uno mismo y no es siempre agradable y no es siempre fácil y, pues sí, como escritora, creo que una de mis, sí, una de las cosas que me gustaría es llegar a una honestidad, que alguna gente dice que es, en mi caso, brutal, no sé si es brutal, pero a una honestidad, o sea, sí, a ser muy honesto con uno mismo y esto también requiere muchísimas escrituras, porque en una capa piensas una cosa y luego vas un poco más abajo, piensas otra, luego te das cuenta que en realidad no pensabas ninguna de las dos y es como, pues, es como, como decía nuestro querido Jorge Ralde, como dice, pues es pica piedra, es ir sacando. Y, pues no sé, si tenéis más preguntas.